Poncho Zuleta y Jorge Oñate siempre tuvieron una muy linda amistad Para los que no saben, Poncho Zuleta y Jorge Oñate son cuñados Entonces por lo tanto, ese afecto y cariño entre los dos Aquí están cantando la canción, La Crítica Una canción de Omar Gélez para las nuevas canciones, El Tiempo de Ahora Entonces, miren como disfrutan estos dos baluartes de nuestro folclor Vamos con el video La yuca y la ataja, ja, 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 gire peluca, ja, ja, han dañado mi ballena Ya, 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 me están dañando mi ballena Ahora es puro plan, ja, 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 gire peluca, ja, ja, han dañado mi ballena Sin duda, Poncho Zuleta es una persona muy graciosa Qué gran talento el que tiene y también qué carisma La manera como baila y todo Y cómo se gozan estos dos grandes de nuestro folclor Dios bendiga el vallenato hoy, mañana y siempre En el cielo o en la tierra Gracias por ver estos videos Y hasta un próximo video, mi gente linda